Chau chicas, bienvenidos a este nuevo video de Mario Wonder En esta ocasión nos encontramos aquí en el vuelo rasante del tucante Y les voy a mostrar donde se encuentran las 3 moneditas y las 2 semillas Y bueno chicos, tendríamos que entrar primero al nivel También es importante aclarar que aquí obtendremos el primer power up especial de Mario Wonder O sea, aparte del elefante, hay otro power up único Que creo que es el que te dan aquí, no No, si te dan aquí, pero en un cubo secreto, miren Le picamos y obtenemos el traje de burbují Bueno chicos, tendríamos que venir por acá Hasta topar pared y ahí saldría la primera monedita chicos Y aquí está, le pegamos al pollito Y la primera monedita se encontraría por aquí Después tenemos que subir ¡Ah, me pegó! Muroso Después aquí brincamos para acá chicos Y se encontraría la siguiente moneda Le pegamos estos bloques Y saldría una florecita Y nos mandaría a un nivel secreto chicos Donde tenemos que aventarnos una carrera perfecta Para agarrar la monedita Así que vamos Aquí brincamos Aquí brincamos Nos soltamos Brincamos Y nos soltamos Y brincamos alto Y listo Obtendremos la segunda monedita chicos Y después Lo siguiente que tenemos que sacar Sería ¿Cómo se va? La semilla Quiero agarrar un poco Pero creo que ya no hay Es que la siguiente parte No quiero que me maten Aquí tenemos que brincar Voy a tratar de matar a la mayoría Por ahí no hay nada Y aquí sería la semilla chicos Tenemos que brincar acá Y llegaríamos acá A la florecita Que nos pone todo en roja Y aquí podemos caminar Por este como fondo Y caminaríamos De una forma Un poquito extraña No podemos brincar ni nada Tenemos que esquivar A todos los enemigos Y seguir caminando Aquí nos tendríamos que poner aquí Para que el pájaro rompa Nos abre el camino Seguimos caminando Uy Cuidado que no los peguen chicos Que es peligroso Aquí venimos por acá Y Ay que no me peguen Ah Uy Aquí tendríamos que ponernos justo En este bloque chicos En el segundo Y cuidado Que lo va a romper Y te va a pegar Así que háganse un lado Y agarraríamos la semilla chicos Ya agarraríamos la primera semilla Y Aquí se encontraría luego La otra monedita Que rompe ese pájaro Y nos metemos por un tubo amarillo Donde Bueno dorado Donde tiene que pegarle al Pau El pajarito Nos quedamos aquí parados Esperando Entonces esperen con paciencia chicos Lo rompe Y agarraríamos la moneda Y ya con La tercera moneda Solo nos faltaría acabar el nivel Con el banderín dorado chicos Que no está lejos Nada más tenemos que venir aquí corriendo Seguimos corriendo Pum pum Escalamos con clase Y llegamos al banderín Pero chicos Así sería todo el nivel completo Al 100% Obtendríamos Las dos semillas Y listo Que bonito nivel La semana que me quitaron el power up Vamos a mostrarlo un poquito más Y Listo chicos Lo chequeamos Y tenemos todo perfecto Así que bueno Espero que les haya gustado Si es así recuerden Dejen su porción Diciendo el like Suscríbanse para más Y nada Los quiero Chao Chau Chau Gracias por ver el video.